En el principio, Dios creó. Él creó para poder difundir su amor y comulgar con sus hijos. Su mayor alegría era hablar con Adán y Eva cara a cara, responder a sus preguntas y observar sus asombros de ojos brillantes ante todos sus dones. Pero un día, una mentira oscura destrozó su mundo perfecto. Una mentira que eligieron creer en lugar de la verdad de su Padre. Ahora, en lugar de paz, había miedo. En lugar de amor, había egoísmo. Y en lugar de la vida, hubo enfermedad y muerte. Pero Dios intervino para ofrecer seguridad y esperanza. Seguridad de que incluso entonces, en la hora más oscura, Dios los perdonaría si se aferraban a la verdad del Padre. Y esperanza de que algún día, un cordero inocente destruiría todas las mentiras y restauraría la comunión cara a cara con Dios. Pero hasta entonces, la verdad de Dios necesitaría ser comunicada a través de mensajeros especiales. Y los primeros mensajeros que él eligió fueron líderes familiares. Líderes como Adán y Eva, que conocieron de primera mano los resultados mortales del pecado. Líderes como Abraham y Sara, que dirigirían a sus hijos y a su familia a seguir el camino del Señor. Y líderes como José y María, la favorecida, que enseñarían la verdad y la justicia a Cristo mismo, el Cordero sacrificial de Dios. Del mismo modo, Dios ha comisionado a todos los líderes familiares y comunitarios, a todos los que nutren las mentes jóvenes, cuando dijo en Deuteronomio 6, versículos 5 al 7, «Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Unir nuestros corazones a la ley de Dios es el alma de la adoración. No estar restringido a un lugar, tiempo o edificio determinado, sino que es un estilo de vida de aprender a caminar en la palabra de Dios, en todos los lugares y en cada momento de cada día. Informa lo que pensamos, lo que decimos y cómo tratamos a los demás. Y a medida que cosechamos las bendiciones de obedecer la palabra de Dios, aprendemos que se puede confiar en Él. Hoy más que nunca, Dios está llamando a mensajeros que serán fieles al unir los corazones de sus hijos a su Padre celestial. Si esto podría ser una tarea desalentadora, Dios prometió en Lucas 1.17 ayudar a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Que elijamos ser colaboradores de Dios en la impresión de su hermosa ley de amor en aquellos que están a nuestro cuidado. Que enseñaremos a nuestros niños y jóvenes a compartir el amor de Dios generosamente y a defender su verdad en un mundo quebrantado por las mentiras. Porque un día, pronto, cuando nuestro Señor regresará, todos los que lo aman lo verán como es. Y desde ese día en adelante, con asombro de ojos brillantes, nosotros y nuestros hijos e hijas nos deleitaremos en su bondad inefable mientras comulgamos con Él cara a cara a lo largo de las edades infinitas.